Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar un lobo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un lobo al estilo kawaii, muy sencillo Para ello vamos a comenzar haciendo la parte de la cabeza, que sería esta forma que estáis viendo Es como un círculo y iría en esta parte del papel, fijaros que hemos dejado más espacio aquí porque en esta parte irá el cuerpo Vamos a hacerle el cuerpo para que tengamos claro más o menos las dimensiones de nuestro lobo kawaii Tenemos que hacer esta curva aquí abajo, más o menos en este espacio, veis que tengo más espacio en este lado porque la cabeza está girando Ahora lo vamos a ver aún más claro y por aquí iría la parte de la espalda y bueno, aquí el culo de nuestro lobo kawaii Le ponemos esta línea por aquí porque todavía no le vamos a añadir las patas Lo que sí vamos a añadir es la parte del rabo, de la cola de nuestro lobo Que normalmente los lobos pues tienen una cola bastante grande, bastante voluminosa Vamos a hacerle así, de esta forma, fijaros Hace así, por aquí y bueno, tiene como la capa en punta Y luego aquí le vamos a hacer que saque unos pequeños mechones, uno aquí Y aquí abajo le vamos a añadir otro Bueno, ahora le vamos a poner aquí esto Que sería como la división que va a tener de color una vez que lo coloreemos La cola ya está lista, vamos a añadirle las patas Bueno, para empezar vamos a por la pata delantera Que vendrá una línea por aquí, fijaros, una línea por aquí Que baja ahora por aquí Acaba así como haciendo una pequeña punta Y ahora aquí le hacemos esa línea y la unimos Ya tenemos una patita Ahora le vamos a hacer otra línea, fijaros que parte de más arriba Así, hacemos otra punta Y esta la vamos a poner un poquito más gruesa que esta Porque está como más cerca de nosotros Y haría esta línea ahí arriba Que podría ser también así Para unirse con el color de la cola, ¿vale? Ahora le vamos a añadir otra pata por aquí atrás Así Y esta está en esta forma ¿Vale? Ya tenemos hecho las dos patas traseras Una delantera y aquí le vamos a añadir otra más Que es la que estaría más oculta, ¿vale? Bueno, ya tenemos el cuerpo prácticamente Vamos a añadirle unas orejas Que sería desde aquí Aquí le haríamos otra Y esta oreja se va a ver más que esta Porque la cabeza, como os he dicho, está girada, ¿vale? Esta la vamos a hacer un poquito más grande O más visible Y esta un poquito menos visible Fijaros que son como un par de triángulos Lo que pasa es que esta parte es redonda Y esta también Aquí le vamos a hacer una línea ¿Vale? Y aquí otra línea Eso es Bueno, y ahora yo creo que muchos de vosotros Estáis esperando lo importante La cara La cara De este lobo Le vamos a poner los ojos Fijaros como en otros dibujos que hemos hecho Así como cerrados Como contento Que también nos va a venir muy bien Para la expresión que le quiero poner Le vamos a poner aquí el hocico Justamente por encima de los ojos Y una boca haciendo Así es como un óvalo Y es como que está aullando Vamos a ponerle esta parte de aquí Para dividir el color Así Y todavía le quedan unos detalles Para que parezca un lobo Que son estos mechones de pelo Que son un piquito por aquí Otro por aquí Que lleva hasta aquí abajo Aquí hacemos lo mismo Un piquito por aquí Y otro por acá Y lleva el mechón por ahí abajo ¿Qué más? Aquí otro mechón Y ya prácticamente casi lo tenemos terminado Lo único que queda es ponerle aquí Como una especie de flequillito De pelitos que sobresalen un poquito de la cabeza Para que tenga aún más personalidad Y le vamos a hacer esto aquí arriba Que sería como Unos Unas manchas blancas Encima de las Que serían como las cejas ¿Vale? Bueno, ya tenemos hecho Nuestro lobo Al estilo kawaii A lápiz Pero vamos a pasarlo a tinta Y bueno, boceteros Os puedo llamar boceteros También como en el canal de 365 bocetos O si preferís Os digo dibujantes Como estoy diciendo En este canal Para mí Somos las dos cosas Dibujantes Boceteros Y lo que queramos Y personas Bueno Deciros también Que si no os habéis suscrito al canal Ya estáis tardando Porque yo subo todos los días Todos los días de la semana Estoy subiendo un vídeo De cómo dibujar kawaii Pues podéis encontrar animales como este Podéis encontrar comida kawaii Podéis encontrar objetos kawaii Personas kawaii De todo vais a encontrar en el canal Así que si queréis dibujar cualquier cosa Y no os queréis perder ninguno de los vídeos Lo mejor que podéis hacer Es suscribiros al canal Y atentos Activar la campanita Porque la campanita Es la forma en la que YouTube sabe Que te tiene que avisar Cada vez que yo suba un vídeo Y así pues no te pierdes nada De lo que yo estoy subiendo Al canal Bueno Ya tenemos prácticamente El cuerpo entintado Vamos por la cabeza Y bueno También podéis aprovechar los comentarios Para escribir Y pedirme Que otro animal Queréis que dibuje Estoy Este por ejemplo Es un dibujo Que me han pedido mucho En los comentarios Y bueno Aquí estamos cumpliendo Con ese pedido De kawaii Que nos han hecho En el canal Así que si quieres Que dibuje cualquier otro animal O cualquier cosa Aprovechad que estáis ahí en este Que es de animales Pues ponedme algún animal Que queráis que dibuje De todas formas Siempre os dejo Una lista de reproducción Pues lo voy a dejar Aquí arriba En esta esquinita Donde estoy subiendo Todos los animales Que voy dibujando En el canal Miradlo No vaya a ser Que ya esté El animal que queráis Que os dibuje A lo mejor ya está hecho Que suele pasar Y así pues Tenéis ya Vuestro vídeo Y no tenéis que esperar Bueno ya tenemos Hecho a la tinta Y ahora vamos a darle color Atentos porque El color de un lobo Es muy característico Y no podemos meterle Cualquiera Porque puede confundirse Con un perro Así que Vamos a darle color Vamos primero A borrar el lápiz Bueno Sé que hay lobos negros Sé que hay lobos De otros colores Pero yo creo que Uno de los más Característicos De este animal Es el gris Así que Vamos a colorearlo De color gris Y blanco ¿Vale? Y fijaros Que es lo que va De color gris Y que es lo que va De color blanco Por ejemplo El cuerpo Toda esta parte La vamos A colorear De color gris Toda esta parte Fijaros bien Donde voy a hacer Las divisiones De color Es importante Porque luego Muchas veces Ponemos un color En otro lado Y eso ¿Qué pasa? Pues ocurre Que no parece Realmente El animal Que hemos dibujado A lo mejor El dibujo Si lo parece Pero si le metemos El color Que no es el apropiado Pues puede parecer Otro tipo de animal Porque este Por ejemplo Podría pasar Un poco Por un zorro También podría pasar Por un perro Y bueno Es posible Que se pueda Confundir la gente Cuando ve el dibujo Así que os recomiendo Sobre todo Que le metáis El color Como estáis viendo Mira La parte de atrás De la cola Va en blanco Que por cierto Tengo este rotulador Que está bastante bien Para cuando Se sale un poco La tinta Le hago así Como un típet Y corrijo Todo Lo que se ha Manchado de gris Bueno Vamos por la cabeza La cabeza Todo esto Irá De color Gris Fijaros Y bueno Si os gustan Los dibujos Kawai Yo sé que soy muy pesado Pero suscribiros al canal Ya que aquí Estamos haciendo Muchas cositas Además No os perdáis La pestaña de comunidad Que tenéis En el canal Si entráis en el canal Vais a encontrar Una pestaña Que pone comunidad Y de todas formas Youtube Está poniéndolo ya Para que os aparezca Lo mismo que os aparecen Los vídeos Os aparece todo Lo que escribo En la comunidad Y ahí estoy poniendo Cositas Consejos Recomendaciones Hago encuestas Para preguntaros Que dibujamos O que opináis De ciertas cosas Que tengan que ver Con el dibujo Kawai O sea que Hay mucho más allá De los vídeos En el canal Así que por eso Es bueno Que os suscribáis Para que no os perdáis Y para que participéis Que es lo importante De todo esto Fijaros que chulo Está quedando este lobo Me está gustando bastante Vamos a darle Con un gris Más oscuro aún En la parte Del hocico Ahora sí Que va apareciendo Un lobo Y ahora le vamos A dar con un rosa Un rosita Que tengo por aquí Para la lengua Ahí está Y le vamos a poner Como no Un color oscuro Como siempre En el interior De la boca Ahí está Y bueno Este es nuestro lobo Al estilo Kawai Yo creo que ha quedado Muy bien Yo creo que La La dibujante O dibujante Que me escribió El comentario Le habrá gustado Yo creo que sí Así que bueno Dejadme un comentario Diciendo Que os ha parecido Este lobo Kawai Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo ¡Suscríbete al canal!